¿Qué es la pedagogía? Relaciones entre pedagogía, escuela e infancia. Si consideramos la pedagogía desde su sentido etimológico, que tiene como significado conducir, llevar y orientar los procesos educativos a la escuela como un acontecimiento dado por la necesidad de aprendizaje para la adaptación a un contexto, o como institución para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a la infancia como primer momento de formación en la vida del ser humano, notamos que existe una relación estrecha entre estos tres elementos que están concatenados uno en otro de un modo bien significativo en la formación del ser humano, ya que la pedagogía imparte las orientaciones y los planteamientos generales hacia donde se proyecta el proceso formativo, y la escuela es el medio o canal de enseñanza-aprendizaje que lleva al infante a adquirir una serie de saberes en los cuales se fundamenta su formación. La etapa de la infancia es, pues, el momento en que se tiene mejor la oportunidad en la que deben intervenir la pedagogía y la escuela para motivar y establecer procesos de enseñanza-aprendizaje, pues se constituye en el inicio de la construcción de saberes y la formación personal del infante, la cual se experimenta en unos procesos pedagógicos orientados y encaminados a la correcta formación del futuro adulto. Si el objetivo a alcanzar es la formación integral de un hombre completo, entonces ha de existir un sujeto incompleto que completar. Esta incompletitud caracteriza la infancia, y es en esta etapa de la vida del ser humano, en la que intervienen para alcanzar la búsqueda de la perfección de la persona, la pedagogía y la escuela, dado que ellas están orientadas a este fin. Posturas en relación a una concepción de pedagogía Cuando hablamos de pedagogía nos referimos al saber o discurso sobre la educación como proceso de socialización. En sentido estricto entendemos por pedagogía el saber riguroso sobre la enseñanza que se ha venido validando y sistematizando en el siglo XX como una disciplina científica en construcción con su campo intelectual de objetos y metodología de investigación propios y se diferencia de la educación, la enseñanza y la didáctica en tanto que ésta es más general y contiene a las demás. Según el autor Carlos Eduardo Vasco, existen una pedagogía macro o general que encierra todo el proceso educativo y otras pedagogías que él llama regionales o especiales acordes a una etapa escolar o a una asignatura concreta. Con él decimos también que la pedagogía es el conjunto de saberes que están orientados a la educación que se asigna a los pedagogos quienes al desarrollar algunas reflexiones y transformaciones de esa práctica la cual con mayor o menor grado se va convirtiendo en una praxis que se le llama praxis pedagógica. Ahora, otra experta en el tema sostiene que la pedagogía es la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas y se refiere tanto a los procesos de enseñanza propios de la exposición de las ciencias como al ejercicio del conocimiento en la interioridad de una cultura. Germán Vargas, otro autor citado, afirma que la pedagogía es el ámbito de lo educativo donde se elucidan problemas relativos al saber, la práctica y las relaciones de uno y otro con la cultura. Descripción de los modelos pedagógicos y su relación en la construcción de un tipo de maestro, de un saber y de un estudiante ligado a unas condiciones políticas y culturales. A lo largo de la historia y más concretamente en la colombiana han surgido varios modelos educativos en contextos y tiempos bien definidos enmarcados por unos factores históricos, culturales, políticos, económicos y sociales que han dejado huella no sólo en el campo de la educación. Modelo pedagógico antiguo caracterizado por el rigor y la obligatoriedad al estudio y cuyo fin era disciplinario, moralizante bajo una manera de subordinación. Su estilo estaba basado más en el sistema de premio-castigo de obediencia y de régimen donde el maestro era jefe y autoridad. Modelo pedagógico de la enseñanza simultánea Implantado por las comunidades religiosas católicas tiene más en cuenta a la persona en su interioridad y se proyectaba hacia el amor al bien. Este modelo suprime la sumisión y resalta más el sentido de la obediencia y la aceptación de la ley. Su finalidad se basa en crear hábitos. Bajo este modelo surgen los famosos reglamentos se maneja más las sanciones morales y aparecen las evaluaciones cuantitativas. El modelo de la escuela activa o llamada la disciplina de las ciencias naturales que centra su atención en el estudio, la observación y seguimiento de los intereses del educando. Aquí el maestro no impone su autoridad de manera radical y la metodología propende por el trabajo en grupos. Se busca crear aptitudes e intereses y tiene muy en cuenta las ciencias sociales. ¿Cómo se comprende lo pedagógico, la educación, la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje? El rol del docente y del estudiante en los videos pedagógicos y su relación con los temas analizados en la evaluación. En algunos videos pedagógicos, como Plaza Sésamo, Lola y las vocales, Kikiriki, el noticín capítulo 8, y Sid, el niño científico, el helado parte 1, 2 y 3, videos aptos como otros tantos para esta descripción, podemos notar que en cada uno de estos se ofrece una conjugación de los conceptos de pedagogía, aprendizaje, enseñanza, didáctica, formación y los diferentes roles que cada uno de los personajes asume dentro de su proceso específico de enseñanza y aprendizaje. Es más, estas mismas realidades como lo veíamos en el caso de el Sid, un niño científico, las podemos encontrar inmersas en la realidad de muchos niños que, motivados por la curiosidad de las cosas cotidianas, se cuestionan, interrogan y quieren buscar respuesta a sus inquietudes. Características y fenómenos que inciden en las formas de ser del maestro hoy. Primero, ¿cómo se comprende el maestro? Desde su perfil, dando cuenta que se demuestra una alta calidad científica y ética, habilidades, capacidades y competencias en torno a los núcleos básicos y comunes. En miras a mejorar la calidad de la educación, el docente se convierte en un ser crítico, autónomo, investigativo, reflexivo en su ser, en su quehacer y en el cómohacer. Por tanto, la práctica pedagógica cambia, deja de ser espontánea e improvisada para ser estructurada con un sentido y una razón propia. ¿Cómo se entiende la enseñanza? Es la práctica educativa en la que el estudiante, a través de la investigación y las orientaciones del docente, asimila el conocimiento. Se comprende como la asimilación de saberes teórico-prácticos y se manifiesta en cuanto se da razón de lo aprendido. La enseñanza tiene una instrumentación con unos momentos y elementos bien definidos que ayudan al adoctrinamiento y favorecen la práctica pedagógica. ¿Cómo se comprende el conocimiento? Es el resultado de un proceso ganado por experiencia, observación o entendimiento y se necesita la comprensión para concebir de forma asequible ese conocimiento. Se logra a través de la enseñanza y podemos decir que es el conjunto de saberes transmitidos y esto no limitado sólo al campo de lo cognitivo. Hace referencia al sentido de correspondencia con la verdad. ¿Cómo se comprende el aprendizaje? El aprendizaje está relacionado con la educación y el desarrollo personal y es el resultado de la enseñanza. Y este es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, el razonamiento y la observación y se logra en mayor grado cuando está favorecido por la motivación. ¿Qué significa ser maestro hoy? Profundizar en el ser maestro hoy significa reflexionar en torno al rol docente, el saber pedagógico y didáctico y en su relación con la sociedad del conocimiento y con la responsabilidad ética e ineludible que los docentes tienen actualmente en la formación integral de las personas capaces de contribuir al bienestar y desarrollo personal y social en todos los campos y niveles de la vida. Debemos reconocer que el término maestro tiene un significado muy profundo que se distingue de otros que en relación a la educación y a la enseñanza se han dado actualmente. Maestro significa el que orienta, el que guía y el que enseña y esto no sólo reducido en términos de conocimientos sino referido a los distintos saberes que deben formar al discípulo. Por ello el maestro no sólo enseña con palabras sino con el ejemplo y el respaldo de su testimonio. Este es uno de los grandes componentes trascendentales en el oficio del maestro. Ser un maestro es una categoría e incluso no todo docente puede decir que es un maestro y cuando alguien lo dice tiene un significado que va más allá de una profesión. Supone esa relación humana esa capacidad de enseñar y saber que lo que se hace contribuye a que la vida de esas personas que se han confiado a sus manos sea lo mejor posible en todas sus dimensiones. Ser maestro hoy significa estar en permanente búsqueda de la verdad formación permanente y fundar su principal recompensa no en un salario o un estatus sino en la satisfacción de servir a los demás y contribuir con ello al bien social. Ahora no basta con tener vocación buena voluntad e incachable conducta para el ejercicio docente. Es necesario además de esto y del cúmulo de conocimientos una destreza y una capacitación especial en el arte de enseñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!